Bueno, lo prometido es deuda y pues estamos el día de hoy con una candidata por Fuerza Regional. Me estoy refiriendo a la señora Celia Morales Chaguana. Señora, bienvenida al programa. Muchas gracias, Biba. Así es, Biba. Al Canal 46. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy presente para tus preguntas, lo que tú puedas decirme. Usted, señito, ¿a qué sector está representando dentro de la lista de Fuerza Regional? Bien, en toda la zona sur, a la zona sur, y soy presidente del Centro Poblado Vía del Progreso, también delegada principal. Y bueno, pues estamos trabajando en la campaña en todo el sur y también en el norte y en el este, ¿no? Y todo el cercado. ¿Cuántos años ya viviendo? ¿Exactamente dónde, por cierto? Ya, bueno, en Vía del Progreso exactamente estoy viviendo ya 38 años. Y bueno, mi niñez la vivía en Peralvío. Ah, en Peralvío. En Peralvío. En Peralvío. Así es. Ahí empezó. Ahí empecé. A la edad de cinco años llegué a Peralvío cuando todavía era todo arenal. Y mis estudios primarios los realicé ahí en el centro educativo. Bueno, hace tiempo totalmente había primaria. Primaria. Así es. Y los estudios secundarios lo hice en el SEBA, Expronexa de Guaral, porque me casé muy joven y, bueno, solamente estaba estudiando primer año secundaria. Y como todo joven, porque se casa, ¿no? Pero como para el estudio no hay edad, lo culminé en Pronexa, en Guaral. Ay, mira, qué bien. Estado civil casada, entonces. Casada, sí. Casada de la edad de 15 años. ¿De los 15? ¿Con el mismo? ¿Con el mismo no cambió nada? Ah, no, no. Mi primer enamorado y mi esposo. ¡Ay, qué bonito! ¡Mire, qué bien! ¿Cuántos hijos tiene la señora? Cuatro hijos, uno fallecido y tres vivos, sí. ¿Qué edad tienen ellos? Mi hija, la mayor, tiene ya 37 años, el segundo tiene 36 y el último, pues, tiene 21 años que está haciendo economía. Ay, mira, qué bien, qué bien, señora, ¿verdad? Y ellos, ¿qué opinan de que usted está participando aquí en política? Bien, para ellos soy un ejemplo de mujer, de seguir como me dicen mis hijos. Me apoyan en todo, incluso mi esposo, para que, un esposo que me apoya bastante, si no, no estaría las largas horas que uno sale, ¿no?, a hacer la campaña. Ven, como te digo, ya estamos en el siglo XXI, y ven cómo la mujer sobresale, ¿no? No solamente ama de casa, sino también queriendo tener cosas nuevas, innovadoras para la mujer, ¿no? Incluso tengo a mis nietos, un nieto ya de 16 años. Ah, jovencito. Jovencito ya. Entonces, él también me admira bastante, me dice, abuela, sigue, sigue, este, que tú, la verdad, me dice, a pesar de tus años, no nunca dejas los libros, porque el estudio es lo mejor para mí. Los estudios, siempre estoy mirando cosas nuevas, me gusta la lectura, y ahí. Y, bueno, yo le digo, bueno, si yo me gusta la lectura, ustedes sean el ejemplo de la abuela. Ay, mire, qué bonita, qué bonita. Señor, y, bueno, y ahora que está en la campaña, ¿cómo divide su tiempo? Porque me imagino que antes estaba dedicada más a la casa, ¿no?, o trabajaba. No, este, mira, claro, sí, también tengo un pequeño taller de costura, pero, este, el trabajo, este, una mujer tiene que vivir su tiempo, ¿no?, un tiempo para la casa, en la mañana estoy viendo con la familia, almuerzo con la familia, y no solamente ahorita en campaña, pues. O sea, de todos estos tres años que han pasado y los años que han pasado. O sea, Celia no solamente viene hoy día de la campaña, no solamente Celia viene a visitar los pueblos hoy día que ya, este, se acercan a las elecciones. Celia siempre ha estado trabajando y yo soy de muchos años, ¿no? Empecé, este, con el Centro de Madres, este, Virgen de Asunción del Centro Poblado de Vía Progreso, y saludos para Don Mitilla Castillejo de Vía Progreso, la abuelita que tanto la quiero, y porque ella es la que me impulsó a la política, porque yo no sabía nunca ni salía solamente de mi casa a la tienda, ¿no? Y ella siempre me decía, Celia, ¿usted qué es? ¿Monja? La descubrió, la descubrió. Ah, sí, y me decía, ¿cómo pues chica? Ven para acá, vamos al Centro de Madres. Y ella, pues, me impulsionó, pues, como se puede decir, porque me dio el cargo de secretaria en su directiva del Centro de Madres, ¿no? Ahí empecé y la verdad que me gustó, bueno, siempre he estado, siempre me gustaba en el colegio participar también, ¿no? Sí me tenía eso, creo que yo, como dice, todos nacen con un don, porque Dios da los dones a cada persona, entonces yo creo que tengo el don de promotora social. Ah, le encanta. Así es. Si le hemos visto, justo a usted le hemos visto también en la marcha, por la sensibilización de la, ¿se acuerda de la, en el puerto? El puerto, también, por este, el medio ambiente, la contaminación, porque no solamente es de uno, es de todos, ¿no? Entonces, uno como mujer, como persona, tiene que incursionarse, ¿no?, reclamar sus derechos, exigir una vida, mejor calidad de vida para las personas de Chancay. Y así es. Hoy día estamos en la política, quiero ganar, quiero servir a mi pueblo, no solamente como dirigente, sino también como autoridad, para que vean las mujeres de Chancay y que una mujer de organización, no solamente es una mujer de organización, también queremos ser, este, autoridades para servir y vean cómo una mujer de organización sirve a su pueblo. Muy bien, señor. ¿Cuántos años ya, exactamente, entonces, metida en este ambiente? Bien, yo, este, así fuerte, como te puedo decir, en la política, lo que es política, del año 99, con ese grupo promotor Agenda 21, que ese tiempo estaba la directora de la señora Julia, Julia Fala, la directora. Entonces, empecé, como te digo, con el Centro de Madres, presidenta del Vaso de Leche, presidenta de la PASO del Colegio Juan Velasco, y, este, también, este, ¿cómo se llama?, integrante más del núcleo ejecutor de Agenda 21. Me capacitaron como la visión del futuro, el plan estratégico de Chancay, el desarrollo local, ¿no? Y cosas nuevas, cosas nuevas que fui aprendiendo, y me gustó la política, y, sobre todo, cuando, este, vino una señora de las doces de Huacho, cuando estamos todavía con el Centro de Madres, pero ya estaba allá en Muere, esa organización, pero ya lo dejamos en el vaso de leche. La invitamos y me enseñó por primera vez los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, es un tema tan importante que lo que yo aprendí lo volcaba de mis compañeras, además, ¿no? Cada vez que yo iba a un grupo de mujeres, yo les enseñaba las cosas nuevas. O sea, mira, esto es así, que nosotros no solamente servimos para servir muy bien al esposo, a la familia, al hogar, pero también a la sociedad, ¿no? Tenemos que contribuir en la sociedad. Y ahora, señor, ¿cómo ve usted que la candidata sea la señora Chamaca? ¿O usted hubiese preferido que vaya a los Torcasas? Sinceres, ¿eh? Mira, ¿yo qué te digo? Este, los Torcasas es nuestro líder del partido, un hombre que todo el mundo lo reconoce muy bien, ¿no? Pero, este, ahora le tocó a la señora Chamaca. De repente, por cosas, este, del destino, yo lo llamo así, a veces, ¿qué te digo? A veces, depende, no depende de uno, depende, depende, depende de la providencia, pero la cosa que se dio. Y la señora también es una buena lideresa. La señora Chamaca, la conozco yo también en el año 99, porque yo antes nunca me acercaba a los partidos políticos. Yo era enemiga de los partidos políticos. Y mire, y mire. Así es, yo era enemiga, porque yo solventaba mi directiva del vaso de leche, hacía mis trabajos de mi pueblo, con bingos, parrilladas, y yo decía que los políticos nos vienen a estorbar. O sea, yo pensaba eso, ¿no? Equivocadamente. Porque todos no somos iguales. Hay muchos políticos que solamente vienen en tiempo de campaña. Pero hay políticos que tienen una organización, una trayectoria que están así. Dentro o fuera de la municipalidad, también se hace gobierno. También se llega al pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo con la señora Chamaca y el doctor Luis Casas Sebastián, ¿no? Por eso que me quedé en ese partido y mantengo ahí, soy una militante activa. Porque me gustó, porque sobre todo que ellos llegan y llegan a enseñándose la igualdad de género, ¿no? O sea, no hay distinción. Te reciben, te dan tu espacio. Y tú también creces como mujer y como persona. ¿Usted cómo se siente cuando mencionan, pues, a su líder, la señora Chamaca, que ella, pues, es el títere del doctor Casas? Que ella, pues, no es la que va a gobernar. La que va a gobernar es Casas. Inclusive, por ahí le atildaron que Chancay no necesita una reina, sino una alcaldesa, sino que va a gobernar el rey. No sé, algo filosófico. Escucho por ahí. Yo creo que nadie es títere de nadie. Nadie es títere de nadie, la señora mucho menos. La persona que dijo esa frase, no sé quién lo dijo.